¿Qué pasa si estás ahí? No, no ha sido fácil. Ustedes ya lo saben. Estábamos en primera actuación y todo fue apagado. Porque un pueblo sin música es un pueblo sin alma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Buenos sabrosos! ¡Nosotros queremos a los obvias! ¡Nillos de Petrán! ¡Oye, siempre haciendo historia! ¡Toda la banda! ¡Una blanquita y algo! ¡Y chihuahua y murillo barri! ¡Poderoso, Edwin! ¡Vuelvelo, bola, alguien dulce! ¡La banda de Mississippi! ¡Vario poderoso, muy ligera! ¡En la noche y en el día! ¡Apoyándote de por vida! ¡Hoy los llevados a los de fuerte! ¡Las cruz de sujez! ¡Sobre a su difícil excepción! ¡Volviendo a su mal! ¡Báinale! ¡Suave! ¡Suave! ¡Los arcos! ¡Aviva el Ángelis! ¡Ata Chicago y Llor! ¡Ea! ¡Y sus partidas juegan! ¡El final de la final! ¡El final! ¡El final de nuestra historia! ¡Sue! ¡Un gran sabor! ¡Póngale el sabor! ¡El sabor! ¡El sabor al chame! ¡Para que lo vayan más críticos! ¡Para que lo vayan más críticos! ¡Para que lo vayan más críticos! ¡Desculpa! ¡Desculpa! ¡Vamos! 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 El maravilloso mundo de los sonidos. Voy a sentir hasta la concordia de un equipo de sonido impresionante. ¡Otra cosa, papá! Esto es otra onda. ¡Otra cosa, papá! 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 Una reina estrella Y que se va a mandar Venga la banda, venga siempre a estar ciego Y me empiezo a ir con locas Venga a sus niños, ven Toda la banda de los de fe Y tanto Y un amo de fiesta Y tanto a la banda, siempre Y siempre a estar ciego Esa de aquí yo El mambo con una gondilla El mambo con su palco Venga en fin, mi canto El mambo con su palco Venga en fin, mi canto Venga, venga, venga el gatito Venga mis amén Todos los que pataron siempre ¿No me gusta tu palco? ¿No? Si tu pinta M— ¿No es mi piso QI? Tengo que ser que se va El y no olvides ¡Chau! ¡Gracias! 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 Salón las Carolina